¡Hola a todos! Yo soy Rosario y bienvenidas a otro de mis vídeos. Hoy voy a responder la pregunta, ¿cómo funciona tu aparato auditivo? Estos son mis aparatos auditivos. ¿Cómo funciona este aparato? Es de este color, yo lo decoré para que quedara así, el lado queda para afuera. Este aparato tiene en esta parte de aquí un hueco, que es el micrófono por donde entra el sonido. Ahí creo que lo alcanzan a ver, el hueco. Por este hueco entra el sonido. En esta parte de acá, donde están estas piedras, y aquí hay unos botones, aquí esto hace un trabajo tecnológico, me ayuda dependiendo la pérdida auditiva que tenga. También tengo trastorno de procesamiento auditivo, entonces esto aquí hace un trabajo. Y entonces cuando termina de hacer su proceso aquí, envía esta información que se hizo aquí, la envía por este cable. Esto aquí adentro, hay un cable que sale por aquí y baja por acá. Este cable baja directamente aquí en este cosito, y de este cosito pasa para acá adentro de mi oído. Y esto va adentro de mi oído. Y por aquí sale el sonido que entra aquí a mi oído, exactamente como lo procesó el auditivo aquí adentro. Así es como entra el sonido al aparato auditivo, hace el proceso y lo manda a mi oído. Y así es como funcionan los aparatos auditivos. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal de YouTube. Y no se les olvide, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!